Hola a todos, soy de MM y aquí os traigo Pabledom, que os puedo contar un poquito de este juego Ahora mismo esto es una demo que podéis jugar cualquier persona en Steam Lo único que está en inglés, yo lo he autotraducido con el tiropillo de Unity Y vamos a probarlo, tiene muy buena pinta, tenemos que construir nuestro asentamiento y tal Vamos a darle un nuevo juego y lo descubrimos juntos Se está encontrando un nuevo mapa Y aquí podemos elegir, hay varias semillas Por ejemplo, si pusierais este número, jugaríais la misma semilla que yo Y tenemos varios reinos donde podemos elegir, por ejemplo Este se llama Eodran, aquí arriba Tamaño del reino es largo, océano tiene medio, sierras pocas y bosque normal Por ejemplo, este de aquí es de un tamaño del reino largo, un océano largo, sierras pocas y bosque denso ¿Qué somos? Un príncipe buscando una princesa ¿Y cómo me llamo David? Mi nombre, ¿eh? Mismo Voy a dejar un poquito lo que sería la intro Dice una historia contada de amor y problemas Bueno, me voy a callar y podéis leerlo, se va traduciendo ¿No? 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 Nuestro turn, prince o princess, you? Discover, conquer, daring do Remember, friend, tis not just sword That makes one lady or a lord To build a kingdom, tis an art But don't neglect your spirit's heart Through love or war, these lands ignited Shall ever after be united Now go, be kind, be cruel, be scrappy And make your ever after happy Está muy chulo, ¿eh? La traducción, las voces, o sea... Bueno, la traducción, ¿no? La traducción se hace autotraducido, pero me refiero a que las voces está muy chulo ¿Ya habéis visto que nos deja ser como bueno, malo? ¿Podemos hacer guerra, no guerra? O sea, nos da como varias posibilidades, ¿no? Que todo esto lo vamos a ir descubriendo poquito a poco Lo primero que voy a hacer es... Espera un segundo Subiros un pelín el volumen del juego Que lo tengo bajado de otro juego que hoy estaba jugando Yo creo que os lo podría poner tranquilamente Nos dice, venga, aquí los pasos Mover la cámara WSD Hacer zoom para adelante, zoom para atrás Y mover el ratón Aquí vemos un poquito los personajes ¿No? Son muy... Son muy graciosillos Aquí reclamamos lo que es la recompensa O sí, nuestro reino comenzó con pocos más que una humilde cabaña de trabajadores Ahora, ¿a dónde fue eso de nuevo? A ver, dice que tenemos que construir una carretera Vamos aquí a construcción Vamos a construir primero una carreterilla Vamos a poner, por ejemplo, nos dice aquí cinco trozos Pues así mismo Ahora dice construir la cabaña de trabajadores Pues mira, vamos a construir, por ejemplo, aquí mismo Y tenemos que asignar a un obrero Pues lo asignamos Reclamamos lo que son las diez moneditas Y es donde tenemos seed name coin Aquí tenemos las monedas No está muy bien traducido esto ¿Le puedo dar un segundo de pausa? Mira, tenemos aquí la felicidad La felicidad por medio de tabling Tabling son nuestra gente Puede variar de cero a diez Ahora están en el cincuenta Aquí tendríamos la población Que hay campesinos, plebeyos y nobles Nos dice los desempleados que tenemos Los soldados y tal Aquí tendríamos las monedas ¿No? Peso, los impuestos, los militares, el mantenimiento y tal Estamos en el año uno, primavera tres Y aquí tendríamos madera Piedra y vegetal Nos dice también el tiempo que podemos llegar a pasar Sin comida, ¿no? Aproximadamente noventa y cuatro días con la comida que tenemos ¿Vale? Ahora nos dice construir una granja Construir dos adjuntos de granja dentro del nuevo jardín Y asignar un jefe de hogar ¿Vale? Pues venga, vamos a construir una granja Vale, aquí nos hacen un breve tutorial, ¿no? De cómo se hace Pues mira, por ejemplo Vamos a poner aquí Y vamos a asignar este área Aquí, construir cincuenta y una moneditas Perfecto Entiendo que nos servirá, ¿eh? También les tendríamos que construir casas Que aún no podemos ¿Vale? Hay cositas que si os fijáis en la demo no están Por ejemplo, aquí tendríamos un condominio Que es un centro para Para el área de la casa de la ciudad Los trabajadores proporcionarán recursos a vivienda junta Y el área del castillo Que tampoco podríamos ¿Vale? Me gusta también cómo se construye, ¿eh? Construir dos adjuntos de granja Vale, ya se ha asignado solo Y ya hemos hecho los adjuntos Vale, perfecto De construir un bien Un bien es un pozo Vale, aquí tendríamos todo lo que hay, ¿no? Por ejemplo Voy a darle un segundo también al pausa Vamos a ver los edificios que hay Mierda, hay cosas que no se traducen bien Pero bueno Aquí estaría lo básico, ¿no? Que serían los trabajadores La granja El condominio y tal Aquí tendríamos Un granero Unos agricultores Un fisherman Un molino Que no podemos hacerlo en la demo Tendríamos también un Un gallinero grande Un desto de cerdos Y una bakery Entiendo que sería para una panadería Aquí tendríamos Los recursos Los productores de recursos Un lambercam Es para, pues eso Para los árboles Un almacén Uno de piedra De carbón Un saumil ¿Para qué era esto? Ah, un saumil es un Un leñador Una cantera de piedra Iron quarry Blacksmith Chip farm ¿Qué más tenemos? Stone masonry Prismatic liquid ¿Esto qué es? El líquido prismático se recoge de la piscina adjunta Vale, un extractor de líquido Y bueno, y una factoría Aquí tendríamos las comodidades Cosada Un teatro Un papel show Un gran teatro Y un concert Aquí la parte de militar Que por lo que vemos en la demo No vamos a poder hacer nada Fortificaciones tampoco Bueno, tendríamos decoraciones Y aquí tendríamos un poquito todo Vamos a construir un pozo Y algunos edificios Solo afectan un área específica Indicada por la forma azul Asegúrese de que los objetos Efectuados Estén dentro del área ¿Vale? Entonces nos interesa construirlo Por ejemplo Lo voy a poner aquí ¿Vale? Más que nada por el tema de Que podemos tirar un caminito Que lo voy a hacer ya Por ejemplo Vale Para construir el pozo Pues nos gasta un poquito de madera Y un poquito de piedra ¿Vale? Si os fijáis Al hacer la traducción Hay momentos Que salen letras Que no deberían salir ¿Eh? Que termina la construcción Dos líos ¿Qué es eso? Vale Creo que dice Que construyamos dos granjas Pues vamos a hacer otra Que construyamos dos granjas 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 vale, vamos a hacer por ejemplo una granja así no sé si nos dará ya lo suficiente por aquí podríamos seguir tirando el caminito perfecto a ver si nos sirve, tal cual me gusta también el que se construya así poquito a poco me parece muy mono la manera de construir todos los cultivos dicen que mueren cuando llega el invierno vale, hemos construido solo un lío de estos que nos dicen vamos a intentar construir otro voy a bajar un poquito más el camino por aquí, por ejemplo y vamos a construir otra aquí vale, y esto lo vamos a hacer por ejemplo así entiendo que el dos líos que claro, no nos dice bien bien como la traducción no está hecha bien bien del todo entiendo que son dos granjas que quiere que construyamos dos granjas no entiendo 100% por qué ah, vale no tendría que haber construido esta segunda granja sino dos líos se refería a esto que es un par de casitas para que ellos puedan vivir vale vale pues le he liado un poquito con esta granja sinceramente la he liado un poquito la voy a dejar en el momento aquí tenemos las dos personas currando vale, pero quizá no tendría que haber construido esta granja vale, ahora por qué me sale esto vale, en algún momento vendrá más gente de bienvenidos a los nuevos fablings que no sé cómo hago eso, a ver espera hasta que lleguen los nuevos espera hasta que lleguen los primeros recién llegados puede pasar el icono vale bueno, tenemos más nuevos llegados de estos y solo tenemos como este espacio ahí está, no podemos mirarlo mientras está la demo hecha bueno, pues tenemos aquí dos currando y ponemos otro en esta por ejemplo vale, como vamos despacio vale, no tendríamos más espacio quizá deberíamos construir otra granjita más 51 monedas nos estamos quedando un poco sin monedas vale, ya empezamos a cobrar un poquito de impuestos que cada día nos van pagando ¿no? siguiente pago en un día quizá no es cada día quizá es cada semana ahora lo veremos pero bueno vamos a hacer un poquito más de casas por si va a venir más gente ojalá que sí vale, sí, nos pagan cada semana vamos a darle un poquito de velocidad ya tenemos que plantar eso 20 cultivos vegetales ah, claro, el problema es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 4 y 4, 8 vale, ¿cómo hago para tener más espacio? gestionar a los trabajadores aquí vamos a hacer estos cuatro y ya lo tendríamos perfecto vale, dice construir un campamento de madera asignar un liñador pues vamos al lío a ver, esto lo tendríamos aquí claro, aquí hay que esto hay que colocarlo en alguna zona voy a pillar bastante madera se puede rotar, por ejemplo aquí yo creo que este es un buen punto vamos a construirlo vamos a construir una carreterilla el problema es que ahora mismo no tenemos mucha gente a ver si tenemos suerte y llega más gente han llegado en cuatro días perfecto en cuatro días nos va a venir más gente mira, tenemos una carta de Giovanni ¿quién es Giovanni? hola, hermoso vale, es un príncipe mercante dice, nos saqué de algo de una mina de oro bueno, vamos a esperar a que lleguen estos recién llegados vamos a darle un poquito de velocidad vale, para el tema de que vamos a poner aquí un liñador con estos recién llegados no sé si llegará uno, dos yo espero que lleguen por lo menos los todos los que caben que son tres más ojalá, eh venga, tres días vamos a esperarnos un poquito y aún así tendríamos que poner un poquito más de gente a trabajar 31 días bueno, aquí están ya empezando a recolectar un poquito pero claro, de cara al invierno deberíamos recolectar mucho me falta un día para que llegue hostia, como mola el tema de la lluvia que se encharca todo como mola que se encharque que bonito han llegado dos vale vamos a darle velocidad normal vamos a asignar aquí a un leñador dice recopilar 200 y que emplacemos en tres de decoración aquí voy a poner no tenemos ah, porque claro cada vez que llega uno es como el jefe del hogar vale vale bueno, este irá un poquito más lento aquí es donde tienen que traer las cosas ¿vale? material card bueno, también tenemos un poquito más de producción perfecto vamos a poner tres de decoración ¿qué podríamos poner? podríamos poner un public out de esto es como para que hagan bt vamos a colocar uno allí vamos a colocar un arbolito y vamos a construir un flower pot estos el mismo este está ocupado vamos a poner también otro por aquí perfecto vale dice que alcancemos el hito de población aldea necesitamos que seamos diez por tanto debíamos poner otra granja de estas este por ejemplo lo vamos a poder poner aquí pues me está gustando mucho la dinámica del juego muy bonito vale que me han dado reservas voy a hacer las reservas aquí respecto de madera no vamos sobrados para nada bueno que vayan construyendo un poquito le vamos a dar un poquito de leña al monomix voy a tirar un poquito por el tema de las reservas perdón de la madera cuando lleguen estos en cinco días llegan nos pagan tampoco tenemos mucho más dinero ya vale quizás solo hace falta que tengan como dos espacios ¿no? línea de ropa porque cada uno es como distinto la colmena dice que nos daba como beneficios vale están construyendo esto perfecto ya han conseguido suficiente más vale cuánto falta para que lleguen un día más y van a llegar más gente perfecto ya tenemos esto y aquí tendríamos que poner también un pabling perfecto dice hemos alcanzado el hito de llamarnos la aldea para que podemos construir podemos construir una posada un campamento de piedra y un creador de carbón también podríamos cosechar trigo pero que no está disponible en la demostración podríamos hacer un granero y un guardabosque vale perfecto pues venga vamos a reclamar estas 50 moneditas seleccionar el campamento de madera para construir un guardabosque pues venga vamos a poner por ejemplo justo aquí al lado un guardabosque y ahora veremos cómo funciona el tema del guardabosque chicos y también quiere que construyamos un campamento de piedra campamento de piedra vale ¿dónde tenemos piedra? mira justamente aquí hay piedra pero pero ¿por dónde se entra? vamos a construirlo así tal cual luego el tema felicidad tendríamos una posada la posada lo interesante es que tiene que ir ay 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 vale la posada debería ir aquí aquí estaría como el caminito ahora seguir haciendo algún caminito entiendo que esto también iría bien así y aquí que tendríamos el granero vale para poder almacenarlos la comida perfecto pues ya tendríamos aquí hecho lo que sería el leñador con el guardabosques tendríamos aquí un pequeño almacén donde podemos ir guardando cositas vamos a hacer una posada aquí que va a llegar a nuestra gente vale por lo menos llega a todas las casas si hay que construir alguna casa más habría que construirla por ejemplo por aquí si nos interesase construir un guardabosques más lo deberíamos construir por ejemplo en esa zona de ahí y ya estamos en ello vale estamos recopilando impuestos en un día llega más gente entiendo que subirán ya a lo que necesitamos a ver cómo vamos tenemos 12 o 12 por tanto vale ya estamos al tope ahora mismo estamos a tope de lo que podemos podríamos construir alguna casita más por aquí cerca de la posada creo que sería bastante interesante y si tenemos que ir construyendo pues más zonas de materiales pues para aquí en las casitas pues hacerlas en este trozo de aquí perfecto ya tenemos los impuestos recaudados ya hemos recaudado 200 tenemos 122 monedas aquí nos faltaría un poquito de piedra aquí faltaría un poquito de madera aquí ya está tope de madera por tanto ya van a empezar a atraerlo de aquí y eso sí no tenemos más personal no sé si puedo vale sí sé que tenemos algún personal más alguna personita más igualmente vamos a construir que no se diga otra casita más aquí ¿este cómo va? este es como un poquito todo el terreno que puede llegar a coger perfecto porque necesitamos seguir ampliando la población necesitaríamos 18 para que se considere ya un village es un pueblo ¿no? un pueblo sí perfecto ya me están construyendo la cantera de piedra aquí vamos a poner a currar una persona vale reclamamos esto y aquí le decimos quiero una persona a currar aquí debíamos de asignar hasta dos y todo aquí tendríamos el overview el menú de inscripción general es una gran herramienta para administrar a su reino a medida que comience a crecer desde aquí puedo obtener una inscripción general de sus fablings lugares de trabajo y más vale perfecto está muy bien eso seleccione un fabling usando el menú de inscripción general por ejemplo jane y seleccione un trabajo ah vale sería como aquí ¿no? poder asignarlo desde aquí pues mira queríamos y haríamos yo te asigno aquí ¿no? y aún tendríamos un espacio esto que es campamento de bueno vamos a dejarlo así aún tendríamos una persona más a la que podríamos hacer currar vamos a ponerla aquí por ejemplo de momento de comprar un nuevo territorio ¿cómo hacemos esto? aquí mira territorios vale nos interesaría comprar un territorio ¿qué hay aquí? hay un depósito de hierro hay un rebaño uy nos han construido la posada y aquí tendríamos un ship her un stone deposit y bastantes árboles ¿vale? aquí también hay árboles hay restos depósito de hierro y rebaño depósito de piedra pequeño claro si valen exactamente lo mismo nos interesa por ejemplo comprar este hay restos hay depósito de hierro hay rebaño y vale 100 exactamente igual que los otros luego ya van subiendo de nivel y aparte necesitamos más población ¿no? vale perfecto vamos a asignar a un posadero por tanto vamos a quitar a una persona de aquí y la vamos a asignar aquí casi nos ayudará a dar felicidad y mierda aquí no hay pozo vale pues vamos a construir por ejemplo un pozo lo vamos a poner aquí mismo vale alcanzar el grito de población pueblo pues vamos a por ello vamos a por ello luego producir 15 de carbón y tienda 50 de vegetal en un granero aquí que nos han dado nuevo una mesa redonda perfecto vale nos dice que hagamos un creador de carbón vale dice que por ejemplo todo esto es negativo ¿no? para la gente que esté cerca entonces un creador de carbón nos podría interesar por ejemplo ponerlo aquí vale creo que tenemos camino que salía de aquí sí caminito perdón que salía de aquí lo mandamos hacia aquí y hacia aquí perfecto pues ya tendríamos el carbón ¿qué más? un granero también sería interesante construirlo granero por ejemplo para amortizar este espacio lo vamos a construir así y vamos a hacer un caminito que vaya así perfecto pues ya tenemos también nuestro granero tendríamos que seguir haciendo alguna granja se llaman granjas pero bueno son como casas tuviremos uno aquí el caminito este lo puedo seguir tirando por aquí pues voy a construir dos ¿nos da? ¡ay! no tenemos dinerito faltan dos días si lo dejo así yo creo que pasa el tiempo igual pues lo voy a dejar así y ahora también lo construiremos ¿vale? al final nos hace falta construir estas dos casas para llegar al pueblo perfecto ya tenemos las moneditas construimos esto muy bien ¿se puede dar prioridad? decir oye que creo que me priorices esto creo que no creo que no podemos dar prioridad vale ¿tenemos algún desempleado? sí tenemos un desempleado ahora mismo esa persona desempleada la vamos a poner a currar aquí el campamento de piedra ¿vale? necesitamos sacar más y aquí ya nos empiezan a dejar las reservas por ejemplo ¿podríamos hacer más espacio? no así que podríamos haber comprado el espacio este de aquí pero como hemos construido las granjas ya no podemos lo bueno de las granjas es eso que tenemos el pozo tenemos aquí la posada a ver por interés de seguir la posada y tal nos interesaría comprar este territorio de aquí ¿vale? por interés pero claro es que no tiene mucho este es mejor tiene un rebaño y tal rebaña de ovejas perdón y aquí tendríamos un rebaño que no me he fijado en el nuevo territorio ¿qué son? ¿cerdos voladores? wow cerdos con alas tío vale este sería el depósito de hierro me gustaría ver no sé si me dejará ver las ovejas porque como también tengan alas flipo vale no las ovejas son más normalitas vale ya nos han creado el creador de carbón pues voy a hacer una cosita voy a despedir a esta persona de aquí y lo vamos a poner aquí ¿vale? a producir carbón ahora lo siguiente que nos van a hacer va a ser el granero voy a dar un poquito más de velocidad también va muy rápido o sea si te fijas uno dos y tres tampoco es una locura granja ¿qué le pasa a la granja? claro que ya no tienen donde dejar los recursos necesitamos ya granero ah mira priorizar esta construcción o sea sí que se pueden priorizar las construcciones vale necesitaríamos una persona ahí vale dos de estos uno fuera y uno se viene aquí al granero me interesa más ¿vale? necesitamos empezar a vaciar las granjas antes de que llegue el otoño al invierno perdón que estamos en el otoño ¿veis? y aquí ya pueden empezar como a vaciar perfecto mira aquí han construido un invernadero perfecto ahora sí que nos ha llegado más gente ¿cuántos tenemos desempleados? tenemos uno ¿vale? porque siempre llega uno que es como el jefe es el jefe de hogar es el que se encarga pues eso de traer la comida de traer las las hierbas y tal ¿no? por ejemplo almacenamiento dice de cosecha propia leos a todos las casas en un principio claro ¿este por qué por ejemplo no fabrica? miren les podemos poner nosotros vale hay algunos que sí que nos cosechan por sí mismos y otros que no vale vamos a empezar a producir carbón ¿eh? ¿tengo algún desempleado? sí no puedo hacer más ok nada no sé si me interesaría tener otro haciendo carbón ¿eh? por el tema de que estamos a punto de llegar al invierno y me da miedo que se puedan llegar a morir ¿tiene este? vale como tienen el campamento de piedra ah no me había fijado esto también les afecta atractivo menos 5 no me había fijado en esto bueno luego nos lo cargaremos ¿eh? vamos a comprar más para adelante este de aquí aparte que se va gastando la piedra si os fijáis ¿vale? 247 no lo sabía que se gastaba lo lógico es que se gaste pero no me había fijado vale pues estos no están muy felices estos de aquí están un poquito tristones ¿qué tiene este? anexo más 3 de deshabilidad vale quizás soy yo el que lo puede llegar a trastear esto a veces depende de cómo nos interesaría trastearlo ¿no? por ejemplo este está fabricando dos vale por ejemplo tú te puedo decir ¿qué más? por ejemplo esto sí este en este caso igual nos agrega uno por tanto no nos interesaría tener quizá voy a quitar la colmena y vamos a poner el anexo este que estarán un poquito más contentos estarán en menos 2 vale necesitan carbón y no tenemos mucho carbón ¿eh? este se ha quedado los 5 el cabrón tenemos un desempleado tenemos bastantes materiales ¿por qué no construir otra de carbón? vamos a construir otra a ver se me ha quedado todo ese tío vale en un día vendrá más gente perfecto vale se me quejan de eso es del invierno y no sé en qué les afecta por ejemplo vale hito alcanzado ya somos un pueblo a medida que su reino crezca ahora ya podemos tener nobleza se le presentarán solicitudes misiones y otras decisiones que alterarán su nobleza los territorios totales aumentaron a 3 ahora ya podemos construir una choza de pescadores un aserradero un teatro callejero un messenger los mensajeros pueden ser enviados a 3 para saludar a sus gobernantes enviar mensajes y regalos ahora nos dice que construyamos un messenger guild se nos ha abierto la choza de pescadores vamos a construir el messenger guild este que tengo curiosidad lo voy a poner aquí por si tenemos que ampliar el aquí que tenemos vale un teatro de estos callejeros un poco una putada porque no les llega a todos lo voy a colocar por ejemplo aquí uy que me está pidiendo me pide tablones ¿no? me pide tablones un aserradero vale un aserradero también es malo lo vamos a tener que poner un poquito alejado por ejemplo aquí vale ha llegado más gente perfecto vale y de momento pues tienen faena ¿eh? ahí mira nos ha salido un evento que nos dan nos dan carbón perfecto tiene el lujo que nos den carbón ahí mira ya ha desaparecido el carro vamos a reclamar esto oye ¿y dónde está el carbón? vale vale voy a priorizar esto de aquí vale cuando tengamos el teatro callejero este ya nos dará un poquito más de de felicidad a estos de aquí y no pasa nada porque está aquí el campamento de piedra ¿vale? voy a darle velocidad a tope ¿cuántos desempleados tenemos? dos han pagado 63 perfecto le voy a poner otro luego vamos a priorizar esta de aquí es lo que nos piden para poder ver el mundo me gustaría poder ver el mundo en este primer capítulo ver cómo funciona también podríamos ir a comprar algo yo creo que aquí es el más interesante y mira aquí hay rebaño hay fish aquí hay un poquito más de agua yo creo que el más interesante sería comprar este de aquí la que pudiéramos vale ahora tenemos tres desempleados uno ir aquí otro ir aquí y otro ir allí un poquito ah bueno claro primero tengo que construirme esto también necesita tablones perfecto pues cerramos esto voy a poner otro aquí a currar vale podríamos hacer esto por ejemplo así ahí les afectaría pero aquí no el tema es el pozo llega perfecto pues venga vamos a construir también una casa y podemos elegir por ejemplo este de aquí ahora mismo necesitamos muchísima madera ya tenemos a la peña currando vale evento mundial evento bendigos necesita su atención vamos a ver qué nos dice los tiempos han sido difíciles hemos hecho todo posible para poner comida en la mesa pero no tenemos opciones quitamos de su buen corazón y decidimos tragar nuestro orgullo y venga aquí para robarle nos ayude por favor vale nos daría 5 de nobleza entregar 30 vegetales vamos a entregarlos vamos bastante bien del tema y aún así tenemos espacio como un poquito de sobra bueno tenemos dos granjas no es que tengamos trabajo de sobra aquí podríamos llegar a ampliar un poquito el terreno vale perfecto ya tendríamos el aserradero vamos a poner aquí a currar una personita y estos aún siguen igual no tienen carbón los pobres por qué que no se nos mueren de frío no estaríamos aquí sufriendo el tema es quien va a buscar los materiales el mismo pero claro hasta que no llega de cada cuánto se trae el paquete de 10 entiendo que sí 10 de madera 10 de madera perfecto ahora ya se pone a producir tablas vale el pueblo pequeño serían 30 personas ahora ya empieza la primavera perfecto como vamos de gente va a venir más gente por tanto voy a poner a currar otro campesino más y voy a poner a currar ahí de esto ya ha venido uno asignamos aquí aquí tendríamos el jefe de la casa y ya estamos priorizando esto de aquí perfecto pues todas las tablas que vayan saliendo se van a ir directas allí vale los restos no podemos hacer nada vale podríamos comprar un territorio ¿no? ya me voy a comprar este de aquí este que nos da depósito de piedra rebaño Bob Barskin ¿qué es eso? Bob Barskin parece una persona ¿no? Bob Barskin parece ahí una personita me gusta mucho la dinámica tendríamos los restos de hierro vale vale ¿cómo va el tema de del aserradero? vale estamos ahí en el tema de de madera no sé si construir voy a construir otro producción de recursos campamento de madera vamos a poner otro ahora hemos comprado también ese territorio de ahí no me dejan tener más gente qué putada bueno pues entonces no voy a construir nada más voy a dejar así tal cual si no me dejan tener más gente es la gente que nos dejan tener en la demo no hay más a ver 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 con mucho gusto te conseguiré un poco de pescado fecha tope 30 días le voy a dar que me lo deje pensar no vamos a conseguir pescado vale es imposible nos tendríamos que haber puesto aquí en vez de haber comprado ese territorio porque yo un territorio lo puedo vender y mira si me deja me deja perfecto pues me gustaría por lo menos verlo piden 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 claro mira el condominio este es para tener plebeyos y este entiendo que será para tener nobles a ver a ver evento mundial 30 días déjamelo pensar porque no tengo pasta me deje pensar joder voy a hacer una cosa voy a tirar un camino es dinerillo pero hasta aquí vale perfecto esto podría ir así perfecto y ahí también tendríamos hecho pues el tema de los pescadores lo que me está consiguiendo o sea lo que me está costando conseguir las tablas tío para construir esto que coño me están haciendo es que me han construido el teatro tío bueno tenemos un desempleado lo vamos a mandar aquí al teatro todos estarán contentos veis el atractivo como sube este tienes que flipar ¿no? este está 13 es esta 13 vale ya no me lo deja pasar más bueno le vamos a dar eso pues que vamos a intentar conseguir el pescado no sé si lo vamos a conseguir ¿por qué te llevas las dos putas tablas para aquí cuando te he dicho que me priorices esto de aquí? o sea no me parece bien esto eh si yo al final le digo que me priorice algo y paso de mi puta cara y prioriza lo que sale de los cómics no me parece nada bien pez se está llevando los tablones aquí pero vuelvo a recalcar lo mismo no me parece bien si le he dado a priorizar lo otro a ver por una parte si me parece bien porque vamos a conseguir pez si es que llegamos a tener los 20 de pez a los 20 pez pero tío que aquí solo me faltan 5 tablones y te he dicho que me priorices esto vale creo que está llevando 3 tablones aquí what the fuck ¿tú dónde curras chica? no entiendo nada ¿eh? ¿por qué no me me acaban eso? bueno ya que están pues que me acaban lo de los peces aquí va la mujer con ¿cuántos tablones llevas? 3 a ver tenemos mucha comida podría quitar uno de aquí lo podría poner aquí como constructor a ver si va un poquito más rápido vale ahí falta solo un tablón vale ya se lo está llevando perfecto y aquí también trae uno vale voy a quitar de aquí un constructor ahora cuando me acabe de hacer esto que lo mandaremos hacia bueno que pille peces ¿me podría destruir la granja esa y tener 3 trabajadores allí? no porque no tengo más mira ahora mismo de piedras estamos sobrados díate a conseguirme pescado nada vamos a pagar 100 monedas para ayudar en un problema que salía por ahí vale el problema es que necesitaré sacar 2 personas ¿de dónde las sacaré? hombre yo creo que una la puedo sacar de aquí del carbón se tiene que venir a currar aquí tenemos 2 pescadores ay no me he fijado como pescan a ver son muy graciosos los fablings estos gráficamente y tal me encanta está muy bonito el juego vale ya me ha hecho el tablón por fin me van a hacer esto de una maldita vez ahora quitaremos uno de aquí del carbón y lo mandaremos a lo que sería esto a messenger build no sé si vamos a conseguir lo de una trampa real tenemos 5 de pescado pero los 20 no sé si lo vamos a conseguir en esto vamos a quitar de aquí una personita ya no podemos tener más eso es una putada vale pues venga vamos a poner aquí un mensajero enviar un mensajero a otro reino usando el mapa mundial una vez que ha llegado el mensajero saludar al gobernante del reino recién descubierto vale aquí tendríamos el mapa del mundo nosotros estábamos en este de aquí unidades disponibles mira aquí aquí por ejemplo hay gente querían estos dos reinos este es el nuestro vale pues vamos a saludar a a la lín perfecto vale quedan 6 días vamos a darle velocidad leñamo no mix tenemos 10 de pez nos faltarían 10 más que los que están aquí están aquí pero claro los tendrían que venir y almacenar 15 tenemos vale nos ha bajado el honor la nobleza aquí la nobleza se puede utilizar como moneda para acciones y artículos especiales también influyen en algunas interacciones con otros gobernantes vale aquí tendríamos pues como las misiones activas y el comer varios tipos de comida les da más mejor más felicidad capítulo 2 conocer lindo mira hola baja vale dice bienvenido a mi abundante reino confío en que tus intenciones sean honorables elija un saludo mira tendríamos regalar 40 vegetales y tendrá un efecto positivo en la relación ok si cada reino tiene un gobernante con su propia personalidad misiones y recompensas para obtener más información sobre la regla haga clic en la información y aquí vale aquí tendríamos las relaciones y tal vale a ver que nos pone encanta abundante todos los rendimientos de los cultivos se duplican regalos de corte regalos de flores cultivo tulipanes corona de laurel pero no podemos regalarle tulipanes porque no los tenemos vale pues ya nos hemos pasado lo que sería la demo bueno me parece interesantísimo este juego muy 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 chulo espero que os haya gustado también a vosotros el vídeo y el juego si no lo conocíais entiendo que sí porque creo que lo ha subido ayer el escocés gamer entonces él es mucho más grande que yo y si no lo conocíais por él pues bueno la habéis conocido por mí muchísimas gracias y hasta luego